Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tú que no pierdes sabor a la caramelo No sé, no se va, mi bandolera, ella soy tu bandolero Te volví a probar, tú que no pierdes sabor a la caramelo No sé, no se va, mi bandolera, ella soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, se ve la caramelo Ella es un ángel, pero si la tientas que alguien te fuego siempre en alta No necesita vuelo, ya no denle cuenta como es que la consuelve Y es muy atractiva, es desensativa, siempre provocativa Esa tera vive la vida, entra el baño que se ve bien explosiva Todos los domingos colmo toda la conviadida Dale, ven, ven, mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieren de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, pues nada voy a perder Dentro de las mías, dale, dale, ven, ven, mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieren de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, pues nada voy a perder Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, eso es lo que fue, falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió con ella A ninguna botella Hasta la maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió con ella A ninguna botella Hasta la maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió, tú estás parando Se fue lo que quieres, seguí jugando Mientras por abajo tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está campeando Te vas pa' la calle, sin dar el taller Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin mantillaje Siempre el niño automático y no sabes qué Ahora tú cambió con ella A ninguna botella Hasta la maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió con ella A ninguna botella Hasta la maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Yo la reparto y le pongo la esposa Marihuana de flora Ella no quiere rosa Si no se mueve la cabaña en la carruza Te ves hermosa A mí me dio con verte pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que soy pediente Y no tiene antecedentes Que viento Pero tu mirada no miente Yo me siento caliente Que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablar que no me atreví Seguir conmigo No te metes Se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería No te metes La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que sí fue grande Cuando nos comemos La vi cuando llora Un corazón se ahoga Darimas se repararán Cada una de ellas Guardando un misterio De seguro que les dolerá La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por una consola La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Mi pana te lo dije Que por una consola La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entretanto me guste La cogió mensaje La cogió llamada De esa pandemita Y que en la canada Par de veces sido yo Quien la ha cuidao Con todas las sábanas También la ha calentao Los ojos son los que a mí me han vigilao Y estas dos amenazas De mis peinas hay que guardar La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por una consola Nena acuérdate En esa noche En ese hotel Recuerda que la pena Fui yo que antes la saqué Desde que nos besamos Te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos Te dicen que no soy fiel En este juego Hace tiempo que se la acabo Si me quedo Confío en mi solo Por favor Porque siento Si ni solo no sientes dolor Hasta luego se va mayor Pasa como que no me aviso Yo me hago loco Yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como dice No me sombra Porque ya te vi de nuevo Un secreto entre el secreto con Dios Nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Y nunca se coge tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigue mis mujeres Por eso no te doy paro Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí No llego ahí Me creen a ti Nancy Ya no soy el banelita Pero soy tu puesto Como fue toda esta vida No sé de dónde saliste Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Solo que tú te pones es caro Pero tú sigue mis mujeres Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigue mis mujeres Por eso no me das paro Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de los guardas Y al frente de nada me lo guarda Que es cara anda envuelta Anda con su amiga pura y suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta Que perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva Haga de cuenta Perea como si no hay un mañana la eva Tiene novio pero estreme en la avea Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de los guardas Esa tipa es una de cara Por darle una nalga Dale hasta abajo Loco por darle una nalga Dale hasta abajo Loco por darle una nalga Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de los guardas Y al frente de nada me lo guarda Yo no sé si esto te aborrecía, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jandeo Acuerdo aquella noche que era de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A ver sus vientos que tienes a alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jandeo Acuerdo aquella noche que era de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A ver sus vientos que tienes a alguien nuevo Dime, dame claro, dime, antes salías pa' trabajo conmigo en los fines Ahora tú eres de tu casa, dime qué te pasa Se están pidiendo calles, sonines, ese boli no tiene dello Dicarte de eso, ya no sé cuál es tu empeño A ver tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día, olvida las penas Sal con tus amigas, siéntate bien buena Lo que tú querías, sol, playa y arena ¿Dónde estás vestida? Todos se miran mal, no quieren el igual Todo nos esquilar, solo te gusta velar Me encanta cómo te mueves Báílalo, báílalo Como vos ya no se ve Báílalo, báílalo Rápido en todo enloquecer Báílalo, báílalo Y a todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Y si te tocas Y si te tocas Mueves tu pelo Junto a la sola, en la soledad En la soledad Y si te tocas Vena, me muero Junto a las otras Te tocas más, más, más Canta cómo te mueves Báílalo, báílalo Como vos ya no se ve Báílalo, báílalo Rápido en todo enloquecer Báílalo, báílalo Y a todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Del novio que tenía le escribí Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido ella Se puso más linda Más chula, más linda Abre la puerta pa' ella Lo que siempre ha sido ella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como ella Lo que siempre ha sido ella Se puso pa' culo, tú pude La primera en la lista la puse Ella brilla, se emprende y se luce La más dura de todo y se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de la foto que publicó Tiene mucho detalle, yo no soy el único Lo que siempre ha estado dura esa nena Y hoy se puso más linda Más chula, más linda Abre la puerta pa' ella Lo que siempre ha sido ella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como ella Lo que siempre ha sido ella No hay cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Que el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Para esta fuerza pa' ella Yo fui siempre a mí Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no paria, estamos la funda La vida es cinda y no hay una segunda Vamos a bailar Tío Jujer Volver y prender Pasar la vieja Vamos a rumbear Vamos a beber Y de nula al 10 Y yo te doy 100 Vamos a bailar Tío Jujer Volver y prender Pasar la vieja Vamos a rumbear Vamos a beber Y de nula al 10 Te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una Y aquí no nos vamos Que siga la rumba Bebiendo el de sí Cuidando el de aquí No me muele, baby Que hoy estoy feliz Empezamos en la playa Y nos vamos pa' mi cama Me ve el culo Como bailan en Brasil Baby, solo dame la silla Porque el culo Me va a tener un poco más Yo te hago el tío Y me confondo Pa' que me invito Si saben cómo me pongo Baby, pa' arriba Pa' abajo y pa' centro Con unos camos Verás chup' adentro Pasar la vieja Es un caldito Trae la familia Y me ante el perrito Vamos a bailar Tú y yo mujer Pa' estar y prender Pasar la vieja Vamos a bumbiar Vamos a beber Y te jugar bien Y yo te doy 100 Vamos a bailar Tú y yo mujer Pa' estar y prender Pasar la vieja Vamos a bumbiar Vamos a beber Y te jugar bien Y yo te doy 100 Y encima la fiesta Que la vida es una Y aquí no nos vamos Que siga la rumba Mis amigos que son Más influencia Depuérdense que hoy es sábado Si me desafía Más y alegría Me voy a mirar Y a lo que es que todo A mí que tiene Tivo resumen Amén Tivo resumen Gracias.